Tomi, contanos, hacernos de cronista y contanos cómo salió el partido, contanos cómo fue el desarrollo del encuentro. Bueno, creo que empezamos bien con un gol tempranito, la verdad que estábamos cómodos y bueno, después tuvimos unos errores en defensa y eso hizo que se nos complicara un poco más, nos pusiéramos un poco nerviosos y bueno, se complicó un poco, pero al final lo pudimos levantar y terminó 4 a 2. Es importantísimo ganar porque, bueno, primero contra el rival, que es un posible rival de pedido, probablemente si lo clasifique y sobre todo por nosotros porque ya afinamos las últimas cosas, el equipo se va sintiendo cómodo junto porque bueno, durante todo el año tuvimos cambios en la formación y eso influye, ¿viste? Mira, te cuento Tomi que nosotros tenemos en nuestro blog en www.hockeydelivery.com.ar una encuesta que dice quién será el campeón del Metro de Caballeros 2010 y el 53% por ahora dice que Jeva, tu equipo, va a ser el campeón este año. ¿Cómo lo vivís vos? Espero que no lo mufen, pero bien, uno siempre se tiene confianza, esperemos que se nos den las cosas, pero bueno, tenemos que estar tranquilos, tranquilos y ir paso a paso, no tenemos que desesperarnos y pensar ya en el campeonato. Tomi, se viene por delante ya con el seleccionado, además de con Jeva, una gira en noviembre, van a ir a Europa, ¿cómo sigue esto? Ahora sigue con una gira, unos partidos en Europa y después parece que en Chile, van a grabar dos equipos, creo que el primero va a ser con mayoría jugadores de Europa y el segundo con jugadores de acá locales. ¿Cómo es tener un plantel A y un plantel B y cómo lo viven adentro del club? No, en realidad siempre se dan esas cosas en las que las discusiones entre si tiene que ser uno competitivo y el otro no, o los dos competitivos, creo que Jeva ahora con infraestructura y con nuevas ideas, creo que da para que tanto el A como el B sigan creciendo y lleguemos a tener los equipos en la A. ¿Hay algo que se apuesten habitualmente? No, 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 la idea es que no haya pica, si fomentamos la competencia interna estamos muertos, no me meta ficha vos. Está bien, no, no, no lo hago, yo lo digo porque a veces, viste, siempre tenés algún competidor adentro y decís vamos a jugar, te juego la cerveza, pierde, pagas, por eso, a eso voy. Sí, por qué no. Tomi, ¿cómo es jugar con tu hermano? Es bueno, generalmente es bueno, después cuando, al tener tanta confianza, viste, nos exigimos demasiado entre los dos, entonces a veces ahí se complica, pero estamos muy cómodos, nos entendemos de memoria. Yo te lo pregunto porque sé que el partido pasado que les tocó jugar contra Banade, donde ustedes ganaron 3 a 0, hubo así como, estuvo medio áspero el partido, hubo roce y demás y el comentario de nuestra movilera que estaba ahí era que los hermanos sargentos se defendían a morir. Uno pedía tarjeta para el otro, tipo así, no, no lo toques a mi hermano, o sea, corrían, ¿es así siempre? Y lo que pasa es que en ese partido se dieron unos golpes medio fuertes, entonces, bueno, se dio para defender el fair play en realidad. Pero escúchame, ¿en tu casa siempre son así también? No, más o menos, normal, como todos los hermanos. Pero pará, cuando eran chiquititos, ¿no? ¿Había uno que era el que buscaba a Roña y el otro lo defendía y tenía que saltar siempre o no? No, en general siempre nos alternamos, no hubo uno u otro, siempre uno hacía el lío y el otro lo cubría, o al revés. Bueno, ¿qué partido se viene ahora para ustedes, para Jeva? Ahora tenemos que definir, a ver si Jockey, podemos pasar partido con Jockey, porque coinciden la Liga y el Metro. Primero, a corto plazo, la Liga, que tenemos que ganarla, queremos el bicampeonato, y bueno, después sí con el Metro. ¿Cuál es tu opinión respecto a la Liga? Mirá, mi opinión es que hay que buscarle la vuelta entre la CONFE y la Asociación de Buenos Aires, para que los dos torneos no se supongan y se pueda jugar tranquilamente. Es una picardía que uno opaque al otro, ¿viste? Deberían ponerse de acuerdo a principio de año, hacer bien el calendario, y en general lo más complicado son los traslados, quizás habría que pulir un poquito eso.